Un postre de fresa fácil pero muy delicioso. Con esta receta no vas a tener pretexto para no poder hacerte un postre único y rápido pero delicioso. Y lo increíble es que son muy pocos ingredientes los que vas a utilizar. Para esta receta también vamos a utilizar leche evaporada y mermelada de fresa. Y lo primero que vamos a hacer en un tazón, vamos a agregar 180 gramos de queso Philadelphia, junto con 100 mililitros de leche condensada. Y como les dije vamos a utilizar mermelada de fresa, esta puede ser de la marca que tú quieras, no tiene que ser esta en específico, puede ser la que a ti más te guste. Primero vamos a utilizar la mitad del frasco. Después aquí vamos a agregarle leche evaporada, pero no va a ser toda la lata, nada más la mitad de la lata y la vamos a agregar poco a poco. Y con ayuda de nuestra misma batidora o globo vamos a empezar a moverlo un poco para después batirlo perfectamente hasta que se incorporen todos los ingredientes y se deshaga totalmente el queso. Conforme vayamos batiendo vamos a empezar a agregar el restante de la leche evaporada hasta que te quede una consistencia como esta, espesa pero no tan líquida, tiene que quedarte espesita. Así lo vamos a reservar unos minutos. Mientras tanto por supuesto vamos a utilizar galletas de vainilla, galletas marías, como tú las conozcas. De estas solamente voy a utilizar un paquete y las vamos a triturar pero no que queden pulverizadas, solamente que queden troceadas así. Puedes ayudarte con una piedra de molcajete, con un rodillo para hacer pan, así te deben de quedar las galletas. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar estas galletas sobre el preparado que hicimos. Lo vamos a ir incorporando poco a poco pero te debe de quedar una consistencia espesa, así como esta. Así tal cual, lo único que hay que hacer ahora es pasarlo en un refractario o molde donde tú quieras prepararlo. Hoy los saludos especiales son para Adilia Margot de Guatemala y también para Daimara Hernández de Cuba. Muchas gracias por brindarme todo su apoyo. Lo vamos a meter a enfriar y con la mermelada restante le vamos a agregar unas 2 cucharadas de agua para que quede un poco más suelta. Y cuando haya pasado al menos una hora en el refrigerador y ya esté firme, ahora sí vamos a cubrirlo con toda la mermelada. Lo vamos a esparcir muy bien y vamos a dejar que esto se refrigera al menos durante toda la noche para que tenga una consistencia firme y lo puedas servir. Al final así te va a quedar. Es muy delicioso, súper práctico y también bien económico. Si no lo has preparado te invito a hacerlo y la verdad te va a encantar el resultado. Es similar como una carlota pero esto lo hacemos de fresa y una forma más práctica. Espero que esta receta te haya gustado demasiado. Si es así no te olvides de calificarla del 1 al 10. Y si quieres que te prepare más recetas como esta no te olvides de compartir el video. Como siempre muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!